estoy preparando el material para los próximos vídeos y en esta ocasión vamos a hablar de las espumas que son sistemas de supresión donde tenemos líquidos inflamables todos aquellos fuegos clase B entonces vamos a platicar de ellos espero les guste soy Jerseín Fuentes y este es un vídeo más de protección uno a uno como mencionaba estoy preparando el material y me encontré este libro es de un curso que programamos en agosto del 2016 ya van más de tres años definitivamente lo programamos para nuestros distribuidores y bueno básicamente como mencioné hablamos de los sistemas de espuma este curso fue impartido por Jim Davonshire de la empresa Bukai que es una de las marcas que distribuimos pero bueno creo que el tema de las espumas para apagar incendios es algo muy amplio definitivamente como muchos de los temas que vemos aquí solamente les voy a platicar un poquito sobre ellos vamos a tratar de profundizar pero a un nivel muy muy básico definitivamente siempre hay mucho mucho por donde aprender y bueno aquí les quiero compartir esto con muchos otros cuando hablamos de sistemas de espuma principalmente tenemos dos tipos de espumas las espumas que son químicas y las espumas que son mecánicas cuando hablamos de las espumas mecánicas estamos hablando de espumas de alta expansión y de baja expansión mucho de lo que conocemos de espumas en las en la industria vienen siendo las espumas mecánicas que principalmente son espumas que se forman a través de vamos a decirlo así de nivel muy básico de que se agite el agua que lleva el concentrado de espuma y entonces se mezcla este y se hace la espuma al momento de que también tiene una mezcla de aire entonces es una forma fácil y comprensible de entenderlo y cuando hablamos de espuma si se pueden imaginar lo voy a decir otra vez de forma muy básica estamos hablando de como si agarraras un concentrado de shampoo y tú lo mezclas con agua lo agitas y en eso ya se empieza a formar la espuma es no está bien como lo estoy explicando pero creo que es la forma más fácil de entenderlo entonces muchas de las soluciones de espuma que es que se manejan tenemos un reservorio un tanque donde almacenamos el concentrado de espuma y también es bien importante entender que el concentrado de espuma es lo que recibimos del fabricante de la espuma al momento en que se mezcla con el agua entonces estamos hablando de la solución de espuma y ya que se mezcla con el aire entonces ya tenemos la espuma es bien importante que tengamos eso claro pero entonces tenemos por un lado la espuma y por otro lado la mezcla con agua y posterior al momento en que sale de las boquillas de los fumadores de espuma los rociadores de diferentes medios de un monitor entonces se forma la espuma ok entonces el principio básico de las espumas la forma en lo que en lo que apaga el fuego enfría la superficie que del combustible que se está quemando y sus alrededores también estamos hablando de que sofocan las flamas o bien las llamas y también separa el combustible de la fuente oxidante del aire también y bueno apaga los los vapores del combustible entonces son formas en que el fuego es apagado a través de las espumas cuando hablamos de espumas es bien importante entender que tenemos diferentes concentrados de espuma espumas al 1% al 3% y al 6% qué significa eso que al momento en que tenemos la solución espumógena es decir la mezcla de espuma con agua del concentrado espuma con agua entonces tenemos que esa solución está formada cuando usamos espumas del 1% de una medida de espuma con 99 medidas de agua si estamos hablando de espumas al 3% tenemos tres medidas de espuma con 97 medidas de agua y si tenemos espumas al 6% vamos a tener seis medidas de espuma con 94 medidas de agua se entendió creo que está fácil entonces esa es la forma en que en que tenemos la solución espumógena voy a seguir agarrando el manual como les comenté es un material muy extenso esto no se los puedo compartir tiene respetamos los derechos del autor de nuestros fabricantes entonces bueno cuando hablamos de espumas ya habíamos mencionado que tenemos las de alta expansión y las de baja expansión si nos metemos a detallar las espumas de baja expansión que son las más utilizadas o las más comunes tenemos aquellos concentrados de espuma de proteína estas espumas generalmente se apegan o se diseñan en base al NFPA 11 y típicamente estamos hablando de una densidad de diseño de 0.16 galones por minuto por pie cuadrado cuando hablamos cuando hablamos cuando hablamos cuando hablamos de las espumas acuosas cuando hablamos de las espumas acuosas formadoras de película o también muy conocidas que son las que más conocemos al menos en el sector industrial que nosotros trabajamos estamos hablando de las espumas Ziploma A2 graves 2 estas espumas se diseñan principalmente en base a la NFPA 11 y se utiliza una densidad de diseño de .10 galones por minuto por pies cuadrado tenemos que recordar que pues esta concentración va a variar dependiendo de un análisis detallado que hagamos del área que vamos a proteger También tenemos las espumas que son de fluoroproteína y se utiliza la NFPA11, las recomienda con una densidad de diseño de 0.16 galones por minuto por pie cuadrado y las espumas de fluoroproteína formadora de película que bueno la NFPA11 también recomienda al 0.10 galones por minuto por pie cuadrado. También por último tenemos aquellas espumas muy utilizadas resistentes al alcohol, solventes polares por ejemplo y estas espumas también conocidas como las ARFFF se pueden utilizar también con la mezcla con los sistemas de polvo químico seco. Entonces es bien importante tener claro el tipo de espuma que vamos a utilizar, cuando hablamos de las espumas AFFF y ARFFF que lo veremos en el próximo video, vamos a encontrar de cómo funcionan ellas, cómo se calculan también en los próximos videos. Algunas de las típicas aplicaciones de los sistemas de espuma vienen siendo aquellas para controlar los derrames de algún líquido inflamable, esos derrames de incendio que se expanden. También podemos utilizarlo en los sistemas de rociadores de esos que van en el techo, ya sean rociadores que estén cerrados o bien rociadores abiertos. Cuando hablamos de rociadores abiertos estamos hablando de los sistemas de diluvio, por ahí tenemos algunos videos y aquí dejo el link donde podemos encontrar más de esos videos. También se utilizan mucho los sistemas de espuma para proteger aquellos tanques que almacenan combustible, aquellos tanques que están sobre el piso, sobre el nivel de tierra. También podemos proteger los hangares y también los puertos y sin duda algunos muelles. También estamos hablando de estaciones de carga para camiones, carga de combustibles generalmente. En los próximos videos les platicaré un poquito más de las espumas más comunes, las AFFF que manejamos, y también veremos cómo poder calcularlas y algunos ejemplos de aplicación donde sacaremos los cálculos. Un ejemplo va a ser la protección de un helicuerto, la protección de un dique y también lo que viene siendo la protección o el cálculo para un sistema de rociadores. Es un nivel muy básico. Bueno, espero este video les guste y si tienen más dudas por favor no duden en escribirnos. Si tienen comentarios son muy valiosos para nosotros, siempre nos enriquecen y me dan la oportunidad de estudiar y aprender más. Y pues bueno, recuerden que los sistemas contra incendios salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Ten un día seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!